Muy importante entender esta parte porque lo digo al principio de la información de Case Academia, aquí está, dice, actividad diseñada para poder hacer grupos de Case con objetivo mínimo de sacar KSM, mínimo, cada grupo podrá decidir después del KSM si seguir adelante con el push o bien si solo spamear llaves para sacar ítems para equiparse mejor, lo que quiere decir y se traduce en que la actividad de Míticas Plus para nuevos jugadores y también para jugadores con experiencia, como ya se dieron cuenta en esta comunidad, tenemos contenido enfocado tanto para nuevos jugadores como jugadores avanzados, esto es para que nadie se quede sin algo que hacer dentro de nuestra guild o dentro de nuestra comunidad, esto lo venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y es algo que yo ya les he enseñado en videos anteriores, o ya les he enseñado en videos donde les doy anuncio de mi comunidad, el cuánto o cuándo empezamos a hacer esto, esto no es algo que yo haya hecho este año, lo vengo haciendo desde hace aproximadamente 5 años para atrás, los grupos de Míticas Plus, si aquí de alguna manera entra gente o viene gente diciendo, ay no, es que yo quiero pushear, yo quiero hacer llaves más 40 mil y no sé, quiero un pro team, pues no, este no es el lugar para ti, si tú estás buscando un pro team desde el día cero, pues aquí no creo que lo vayas a encontrar porque son gente que está aprendiendo a jugar entre la misma gente y está aprendiendo a hacer las llaves porque puede parecer que la mayoría de gente que entra a este grupo no sabe las mecánicas aún de las dungeon, entonces por eso digo que si tú estás buscando un pro team, pues deberías estar buscando por fuera o deberías estar buscando por alguna puta red social y poniendo ahí, yo que sé, si quieres un pro team, pues pones ahí, yo no sé, pones ahí, hola, busco team para case, tengo 3000 o tuve, tuve 3,800 raiderío, última temporada, última temporada, pones así, soy main DH tanque, busco gente que ya sepa las míticas plus para hard pushear, para hard pushear, así como pushear, mandas tu mensaje y listo, y en alguna puta red social como Facebook o TikTok o Tinder o no sé dónde vayas a buscar, pues a lo mejor te escribe alguien y te dice, bueno, pues yo también soy muy pro y también quiero hacer un grupo y listo, y ya, entre pros váyanse a hacer las míticas plus, pero reitero, hijos de la verga, pero reitero, les hago énfasis en este punto porque puede parecer que la gente crea que este grupo de míticas plus voy a acomodar a pros con pros y mancos con mancos, no, 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 todos al principio de la temporada son unos mierdas, todos al principio de la pinche temporada son unos mierdas, todos están bien pendejos y todos van a empezar desde cero hasta 10 y ahí van a ir aprendiendo, vale, si quieren ese tipo de actividad, pues métanse al grupo de míticas plus y quieres ayudar a los nuevos, a las nuevas personas a hacer míticas plus, pues ayuda a las nuevas míticas, a las nuevas personas de míticas plus, el chiste es que no se queden sin hacer grupos de llaves o no se queden sin hacer llaves, es porque yo he escuchado y he visto a mucha gente que normalmente dice, ay cap, es que no me invitan a las míticas plus, ay cap, es que me rechazan de las casemen, ay cap, es que nadie me invita, todos me declinan, pues cabrón, te declinan, y te voy a explicar por qué te declinan, te declinan para empezar porque a lo mejor tienes poco hit level porque el riderío todavía no sale, te declinan porque tienes poco riderío o porque tienes poco hit level, te declinan porque eres un pendejo, y no tienes a lo mejor hecha la ride o a lo mejor no sé, cuando invitan a una persona de una ride, por ejemplo, si tú eres una persona que hace ride como yo, por ejemplo, pues a lo mejor van a ver que yo tengo mi riderío y van a ver, bueno, este cabrón ya mató siete jefes de normal y ya mató al primer jefe de heroico, ¿entiendes? Solo yo en bajo 93, un mensaje de voz ansés, buenas ando buscando team para míticas, soy un jugar malísimos y quisiera me cargaran los 3K de yo. Bueno, pues ahí está, un mensaje como ese si quieres. Entonces, en el buscador de grupos nunca faltan los hijos de la verga que en el buscador de calabozos ponen ahí, yo que sé, busco Hunter o DH y tú eres un triste warrior furia y te postulas a un grupo y te declinan. ¿Y por qué te declinan? Porque no estás jugando una clase meta, ¿me entiendes? Entonces, esto es una suposición, estoy hablando de que a lo mejor esto ha pasado siempre, siempre ha pasado esto, de que si tú no eres un DPS que está en el meta, no te van a invitar porque directamente es como que no te invitan porque no estás en el meta. Esto del meta yo lo hablaré en otro momento, a mí al Chile me parece una pendejada, me parece una estupidez, porque pues al final de cuentas, tanto un furia puede hacer una mecánica bien como un DH o lo que tú quieras. La diferencia radica en la utilidad que tiene dicha clase dentro de la Dungeon, ¿entiendes? Te explico esto porque quiero que entiendas tú DPS, hijo de la verga, porque luego te quejas de que no te invitan, pues no te invitan porque tu clase no es útil para el grupo de Kaze. Puede parecer que digas, no, pues es que yo hago más daño que un DH, sí, güey, pero un DH quita, por ejemplo, un DH, él fue de sangre, pues a lo mejor quita beneficios, tiene torrente arcano, tiene un stun en área, tiene una reducción de daño que es la oscuridad, tiene, pues no sé, tiene una cárcel, ¿me entiendes? Tiene un buffo a los aliados que son de daño mágico. Y tú como Warrior, ¿qué haces, güey? Tú como Warrior DPS, ¿qué haces? ¿Buffas a alguien? Sí, buffas 5% a todo el grupo. Ok, bueno, ¿estuneas en grupo? Sí, también estuneo en grupo. ¿Quitas beneficios de los enemigos? ¿Tienes alguna cárcel? ¿Me entiendes? Eso es a lo que voy. Tal vez la utilidad que tiene tu Warrior dentro del grupo no es la que ellos buscan, porque buscan el de un DH. A eso me refiero con el tema de las clases meta, ¿vale? No le voy a dar mucha vuelta porque eso es lo que pasa. Entonces, por esa misma razón es que se crean o se crea la actividad de grupos de Míticas Plus. Este evento o esta actividad dura septiembre, octubre, noviembre, dura tres meses. Ajá. Ya después de noviembre, cada quien que haga las llaves como lo ha hecho, ya cada quien que siga su camino, ya cada quien que... Güey, puedes conocer gente que te cae muy bien con esta actividad. Ha habido mucha gente aquí que ha conocido gente de puta madre, ha conocido gente que le cae muy bien y se han ido a jugar. O sea, y han seguido jugando a día de hoy. La actividad de grupos de Míticas Plus ha hecho que mucha gente se conozca, güey, ¿entiendes? Una solución que puede haber aquí para ti, para tú DPS, que dices es que no me invitan, es que no me invitan. Es que me rechazan. Crea tu propia llave. Crea tu propia llave. Deja de postularte, güey. Si tú eres un DPS que no estás en el meta, deja de postularte. Porque si bien en algún grupo te van a aceptar, puede pasar, pero la mayoría de los DPS que no se postulan, pues siempre los rechazan. Entonces, si tú eres un triste DPS, todo miado, todo pendejo, todo estúpido. Bueno, cada quien es DPS como quiera, ¿no? Pero puedes crear tu propia llave. Puedes crear tu propia run. Y sí vas a tardar un poco en armar un grupo. Y sí vas a tardar un poco en que llegue un tanque. Y sí vas a tardar un poco en que llegue un healer. Pero no te queda de otra, güey. No te queda de otra, ¿me entiendes? ¿Qué vas a hacer? Te vas a ir a Facebook y vas a poner, ah, malditos grupos, no me invitan. ¿Y qué te van a decir los grupos de Facebook? No, pues sube el item level. No, pues es que no eres una clase meta. No, es que tienes muy poquito raiderío. No, es que no sabes hacer una llave. Esto es como la chamba, güey. Esto es como el trabajo. Es como, ¿cómo quieres que tenga, no sé, 2.000 de raiderío si no puedo hacer llaves? Pues para hacer llaves, ten 2.000 de raiderío. Ajá. ¿Y cómo le hago para tener 2.000 de raiderío si no puedo hacer llaves? Pues para hacer llaves, tienes que tener 2.000 de raiderío. Es lo mismo que con el trabajo. Para que tú puedas postular un trabajo, te dicen, necesitas 10 años de experiencia. Ajá. ¿Y cómo adquiero la experiencia si no me dan trabajo? Pues trabajando. ¿Y cómo chingados le hago para tener experiencia si no me das trabajo? Mejor dame trabajo y genero experiencia. No, porque para el trabajo necesitas tener experiencia. Pues lo mismo pasa con los grupos de Míticas Plus. La misma pendejada pasa con los grupos de Míticas Plus. Bueno, con las Míticas Plus dentro de WoW. Es lo mismo, güey. Te piden índice de raiderío, pero no te aceptan en las case. Entonces tienes que empezar con las más bajas. Tienes que empezar a hacer 2, 3, 4, 5, 6. Y va subiendo de poco a poco. Mi pro tip para hacer Míticas Plus es el siguiente. Si les puede servir el consejo que les voy a decir. Sobre todo a gente que no sabe hacer Míticas Plus o que no ha hecho Míticas Plus porque el día de mañana se va a venir. Consejo número 1. Haz todas las Míticas Plus en un nivel. Haz todas las Míticas Plus en un nivel. El día de mañana yo voy a hacer esto. El día de mañana o una vez que inicie la season para yo empezar a generar raiderío. Obviamente yo tengo aquí que decir que sí, obviamente, sí, ¿verdad? Pues yo soy tanque, ¿no? Yo soy tanque, tengo 600 hites level. Puta, güey. Yo si armo un grupo, me van a llegar así los DPS. Así me van a llegar. ¡Uy, Cami, invítame, invítame, Cami, invítame a tu grupo! ¡Ay, invítame, güey! Llévame a hacer llaves. Así voy a traer a todos. Yo voy a estar así como el Jesus, güey. No, no, pendejo, no. A ver, ¿cuánto llave tienes? ¿580? No, güey, no, no, no. Vete a la verga. Los tanques, o más bien los healers y tanques, tienen ese privilegio, entre comillas, de que pueden hacer llaves con quien quieran. ¿Entiendes? Los tanques, los healers pueden hacer llaves con quien quieran, porque los tanques y los healers son los roles que menos existen para hacer llaves. Son esos roles que no están tan... O sea, que cuando tú ves un tanque o un healer, te lo llevas a hacer Míticas Plus porque rapidito se va a armar el grupo. A lo que voy. Tip número uno, ¿vale? Tip número uno, sin que tú seas tanque, porque esto aplica para tantos tanques de PS Healer, haz todas las case en un solo nivel. Si mañana te dan una más dos, haz una más dos. Y hazte todas las más dos de las case. Todas. Porque todas te van a dar Raider EO. Ya terminaste con todas las más dos, hazte todas en más cuatro si tú quieres. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Hazte todas en más cuatro porque todas te van a dar Raider EO. Esto es un ejemplo. Tú puedes empezar haciendo una dos y a lo mejor haces una más cuatro. Luego, luego. Pues hazte todas las más cuatro, güey. O si tu tope es una más seis, pues hazte todas las más seis, güey. ¿Entiendes? Entonces, no intentes pushear desde el día uno. Desde el día uno no intentes hacer una seis, ocho o diez porque vas a perder tiempo. Tiempo que podrías estar utilizando para farmear el Raider EO que necesitas, güey. Necesitas el Raider EO. ¿Me entiendes? Entonces, si quieres hacerte rápido con Raider EO, lo único que necesitas es hacer todas en más cuatro o todas en más seis o todas en más siete. Hasta donde sea tu tope. Hasta donde tú veas que ya te matan. Hasta donde tú veas que ya es mucho el daño. Hasta ahí, güey. Tip número dos. Si tú eres un paladín, si tú eres un druida, si tú eres un warrior, si tú eres un monje, si tú eres un, no sé, un DH, DPS. Si tú eres un, cualquier DPS que tú seas menos los rogues porque los rogues no tienen rol de tanque o menos los warlocks porque los warlocks no tienen rol de tanque. Si tú eres cualquier rol que puede flexear entre DPS y tanque, vuélvete tanque. Ay, güey, es que no me gusta hacer tanque, es que no me gusta curar, güey. ¿Quieres hacer llaves rápido? Eso es lo más rápido que vas a poder hacer llaves. Equípate y aprende a jugar el otro rol sin que te guste y vas a ver qué rápido te vas a equipar con el rol que estás aprendiendo y qué útil vas a hacer en Raid y en Míticas Plus si tú aprendes a jugar otro rol que no es el que tú normalmente juegas. Si tú eres un warrior furia, aprende a ser warrior protección. Si tú eres un druida balance, aprende a ser druida restauración o druida guardián, que es el tanque. Si tú eres monje viajero del tiempo, aprende a ser monje maestro cervecero y así sucesivamente. Si tú eres un paladín reprensión, pues aprende a ser paladín de healer o paladín de tanque. Los dos tips en resumidas cuentas son, haz Míticas Plus del mismo nivel, que sea tu propia Key, si es que no te invitan en los grupos, evidentemente, arma tu propia Key y vete tú a hacer todas las Míticas Plus en un mismo nivel.